Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo creo que la vez pasada no se escuchaba muy fuerte el audio. Vamos a ver si se corrige esto en esta ocasión. Yo soy Candy. Cookie es un nombre extraño para un marinero. Pensándolo bien tienes mucha fuerza. Pero tú también. Pero eres valiente. Me alegra tener compañía. Candy y Cookie. Qué pareja tan extraña. Quería regresar a Estados Unidos. A cualquier precio. ¿Tus padres están en Estados Unidos? No. Yo tengo... Bueno, no tengo ni padre ni madre. Entonces eres igual que yo. Mi padre era capitán de un barco. Yo siempre he querido ser como mi padre. Qué valiente eres. Desde que murió mi madre a menudo embarco clandestinamente. Ya tengo 15 años. Yo también. Pensé que eras menor. Yo también. Ese es mi problema. La gente siempre piensa que soy un niñito. Y por eso... Que estoy aquí. ¿Sabes? Hay muchos tipos de sirenas. Esa es para cuando se encuentra otro barco. En verdad que a esta hora debería hacer calor. Me encantaría salir a cubierta. Así estuviera en la cubierta con él a mi lado. Terry. 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 Hombre. ¿Qué tengo? ¿Qué hambre tengo? No eres para nada romántico, Cookie. Pero es verdad que tengo hambre. Ya me terminé todo lo que traje. Y aquí solo hay latas de conserva. Pero si aquí hay latas de conserva. ¿Qué hambre tengo? Debe haber pan y frutas al lado. Espera un momento e iré a ver. ¡Cookie! Espera. Te atrapé. ¡Cookie! De nuevo ha embarcado a escondidas. Han encontrado a Cookie. Bien, lo atrapamos. Bien, lo atrapamos. Esta vez no te dejaremos así. ¿Qué tal si lo echamos al agua? Podría refrescarlo un poco. ¿Cuántas veces tenemos que decírtelo? Pero quiero ser marinero. Pero quiero ser marinero. ¡Cookie! ¡Cookie! Bueno, te ha hecho bien, ¿no? Eso te enseñará a no embarcar a escondidas. ¡Cookie! ¡Cookie! ¡Auxilio! ¿Cuál es su problema? ¡Sáquenlo rápido! Si no morirá de un paro cardíaco. ¡Vamos, apúrense! ¿Estás bien, Cookie? ¡Bajen el bote! Te sacaremos de ahí. ¡Rápido, dame la mano! Ha perdido el conocimiento. ¡Cookie! ¿Estás bien, Cookie? Soy yo, Candy. ¡Cookie! ¡Llévenlo rápido a una cama con muchas cobijas! ¡Apúrense! ¿Y nosotros qué podemos hacer? ¡Traiganme una taza de leche caliente! ¡Enseguida! ¡Cookie! ¿Te sientes mejor? ¡Candy! ¿Qué haces aquí? Tú también eres polizón. ¡Lo había olvidado! Aquí está la leche caliente. Acuéstate rápido. Tienes que hacerte el moribundo. ¡Oh, no, Cookie! ¡No te mueras, por favor! ¡No! Tenemos otra opción. De acuerdo. ¡Hey, chicos! ¡Traigan más cobijas! Lo sentimos mucho. Solo era una broma. ¿Cómo está? ¿Una broma? Pero si se muere, serán asesinos. ¿Asesinos? ¿Qué será de nosotros? Por eso dije que hacía falta un doctor a bordo. Pero nunca ha habido un enfermo a bordo en los últimos treinta años. Además está el capitán. Me siento aliviada de que no hayan doctores a bordo. Un poco de silencio, por favor. Déjenmelo a mí. Soy aprendiz de enfermera. ¡Uf! ¡Qué alivio! Aprendiz de enfermera. Eso también se lo dije a Sam. Hay que traer algo de comer. Sí, solo un poco de cera. Un poco de cereales conocidos. Y algunas frutas. ¿Le parece bien hacerle comer en ese estado? De acuerdo. Confiaremos en usted. Pensé que moriría de hambre. Yo también. Capitán. Nibon. Lamento lo que les hicieron mis hombres. No, esta vez no tuviste suerte, Cookie. No sabía que usted era el capitán de este barco. Soy capitán de este barco desde el mes pasado. Este hombre, Cookie, lo conoce. Tiene una mirada muy dulce. Se escondió muy bien, señorita. Discúlpeme. Candy, te presento al capitán Nibon. Capitán Nibon. El capitán Nibon. Él era el capitán del gran buque. Pero ¿por lo que cambió por un barco pequeño? ¿Por qué lo cambió por un barco pequeño? Cookie, no debes juzgar a un barco por su tamaño. A mí me gustan todos los barcos, al igual que a tu padre, quien nos ha dejado. Capitán. Cookie. Entiendo que quieras ser marinero. Pero no deberías actuar de esa manera. Sí. Hay etapas que superar para lograrlo. Te ayudaré cuando lleguemos. Por favor, señor. Yo sé que hice mal y me disculpo por ello. Pero por favor no me regrese a Inglaterra. Es absolutamente necesario que vaya a Estados Unidos. Nunca dije eso. Los consideraré a los dos como invitados. ¿Y tú cómo te llamas? Cookie y Candy. Qué pareja tan extraña. Me llamo Candy. No sabía que eran los invitados del capitán. Lo sentimos por lo de la otra vez. Avísanos si quieres que te ayudemos a ser marinero. Esto es de parte del capitán. Como disculpa y las galletas son de mi parte. Son todos muy amables. Todos los marineros son verdaderos hombres. Pero sobre todo el capitán Nibbon es impresionante. Me parece muy amable, pero muy duro cuando es necesario. Escuché decir que cambió de barco para asumir la responsabilidad de uno de sus marineros que cometió un error. Sueño con llegar a ser un hombre como él. Quizás el tío William es alguien como él, aunque debe ser un poco más viejo que el capitán. La carta espero que le haya llegado al tío William. Ojalá que no esté muy molesto. Candy despierte. Es América. Es América. Se ve América. Mira. América. Finalmente he llegado. Señorita Pony. Hermana María. Terry. Mis amigos viven acá. Casi llego. Pronto nos tendremos que separar, ¿sí? Te doy esto como símbolo de amistad. Cookie. Gracias. Y yo a cambio... Te queda muy bien. Espero que seas un marinero. Te lo prometo. Sé feliz y ánimo. Buena suerte, Candy. Capitán Nibon. De nuevo una separación. Regresarán a Inglaterra en el mismo barco. Así será que los podré volver a ver. Sam. Jeff. Susi. Quizás no los volveré a ver nunca más. El conocer a las personas siempre es algo tan triste. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Mi primer paso en Estados Unidos. Por el momento solo debo pensar en avanzar. ¿Está nevando? ¿Está nevando? Pues este año. Me bajaré aquí. No pago porque apenas estoy a mitad de camino. ¿De acuerdo, señor? En mi acuerdo de la colina Pony. Me acerco a la colina Pony. Pronto podré volver a casa Pony. Señorita Pony, hermana María, Candy ha regresado. ¿Están bien? Rápido. Quiero verlas. Candy. Jefe. Candy. ¿Eres tú, jefe Candy? Jimmy. Jefe. Así no es un sueño. Sí, Jimmy. De verdad he regresado. Jefe Candy. Yo te vi desde hace rato. Pero nunca imaginé que podrías ser tú. Jimmy. ¿Cuánto has crecido? Déjame verte bien. Trabajo donde el señor Carl Wright ahora. Estoy seguro que la señorita Pony y la hermana María saltarán de alegría. Justo ayer hablamos de ti. ¿Les va bien? Todo se portan de maravilla. Vamos, apresurémonos, Candy. Ellas están convencidas de que aún estás en Londres. Como dijo el señor que vino hace rato. ¿El señor? Sí, había un señor que estaba buscando la casa Pony. Era malo, pero un poco... Snop. ¿Ese señor cómo era? No era malo, Snop. Dime, Jimmy, ¿cómo sabes? ¿Cómo se llamaba? Eh, bueno. Creo que se llamaba Terrence. Terrence. Terrence está en la casa Pony. No es un sueño, Terry. Realmente estás en la casa Pony. Podré volver a verlo. Terry. Jefe Candy. Jimmy, apúrate. La casa Pony. Terry. Terrence. Candy. Hermana María. Terry. ¿Dónde está Terrence? Terry. Espera, Candy. Señorita Pony. Señorita Pony. Pero, Candy, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Pero, Candy. Terry. Terry. Señorita Pony, ¿dónde está Terry? ¿Dónde está Terrence Granchester? Se fue hace media hora. Dijo que iba a pasear por la famosa colina que tú amas y que luego se iría. Pero, Candy. La colina de Pony quizás todavía pueda alcanzarlo. Terry. Espera a Candy. Se vino en coche. Candy. 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 Terrence Granchester. Terry. Terry ya no está aquí. Terry estaba aquí cuando llegué a la ciudad. Terry estaba en la colina. Aunque su taza de café aún estaba tibia. Aunque sus pasos aún no van. No han sido borrados por la nieve. Terry. En el puerto en la colina Pony siempre terminó corriendo tras de él. Corriendo tras de él. Nos sorprendió mucho su visita. Dijo que era un amigo tuyo de Londres. Solo quería ver la colina que tú tanto amas. Dijo que tú todavía estabas en Londres. Cierto. ¿Qué pasó, Candy? No dejas de sorprendernos. Discúlpame. Ten. Toma una taza de chocolate. Te calentará. Ahora dinos por qué te fuiste de la escuela. Eso puede esperar mañana. No es así, hermana María. Ve a acostarte, Candy. Debes estar muerta del cansancio. Siempre demasiado amable con Candy. Hablembre. Hablaremos mañana. Se te hace tarde. Hermana María, señorita Pony no han cambiado. Igual que antes. Bien. De acuerdo. Nos explicarás mañana, Candy. Sí, hermana. Candy. Las lágrimas me salen soledad. No ha cambiado nada. Pensé que se convertiría en una dama. Pero claro, si ha cambiado nuestra bebé. Ya no es una niña. Señorita Pony. ¿Viste la cara de Candy cuando entró para acá? Es cierto que no se parecía mucho a nuestros hombres. Él es muy amable. Se quedó unos momentos ante la puerta viendo la casa Pony como si ya la conociera. Luego observó todos los árboles. Me pregunto qué estaba pensando en ese momento. Discúlpeme por venir a molestar así. ¿Saben dónde se encuentra la colina Pony? Allá. Ah, está allá. En Londres también hay una falsa colina. En fin. Les agradezco su hospitalidad. Iré a ver a esa colina antes de irme. Fue en ese momento que empezó a nevar. Él caminaba muy lentamente. Terry. Esta es la falsa colina Pony. Así que no puedes fumar sin mi autorización. ¿En qué estaría pensando Terry mientras estaba en mi colina Pony? Terry. Me pregunto dónde vive. Si pudiera saberlo. Todos están durmiendo. La señorita Pony, hermana María, ellas siempre serán mis mamás. Estoy feliz de estar de vuelta. Tan feliz. La cama se ve un poco... pequeña para Candy. Es una buena señal. Quiere decir que ella ha crecido. Jefe, jefe, Candy. ¿Quién es? Todavía está amaneciendo. Parece que has perdido tus buenos reflejos. Antes lo habrías esquivado. Te voy a demostrar. Espérame a que me cambie. Uf, qué frío. Gracias, Jimmy. Así no tendré que lavarme la cara hoy. ¿Mmm? Candy. ¿Qué? Por supuesto que no he perdido mis reflejos. Hermana María, voy a hacer un poco de ejercicio antes del desayuno. La cama toda... Está toda mojada. Jefe, ven a ver esto. Tengo una sorpresa para ti. ¡Ay, ay, ay! ¿Eh? ¡Ah! Esto no es justo. Oh, es que has perdido tus reflejos, Jimmy. Creo que Candy efectivamente no ha cambiado nada. Bajo mi punto de vista creo que nunca cambiará. Jimmy, Candy, jefe, venid a ver. Lo había olvidado. Tenemos una sorpresa para ti. ¿Para mí? Es para celebrar tu regreso a casa. Retiré la sábana. Ahora aplaudí todo el mundo. Bienvenida, Candy. Todos hemos madrugado para terminarlo a tiempo. Buenos días. Bienvenida, jefe. Gracias. Muchas gracias a todos. Pero podrías haberlo hecho un poquito más guapa. Pero si os parecéis como dos gotas de agua. Si es verdad, es difícil diferenciar cuál es la verdadera, Candy. Eso sí. Sí es verdad. También hemos preparado el desayuno. ¿El desayuno? Sí, también es de nieve. Tiene un aspecto delicioso. Ahora le cantaremos a Candy la canción que le hemos compuesto. Todos han memorizado. Jefe empieza a dirigir. Bien. Y uno. Y dos. Y uno, dos, tres. Vamos. Hermana María. Señorita Pony. Amamos el hogar de Pony. Somos felices aquí. Todos queremos a la señorita Pony. La hermana María y Candy, jefe. Yo también los quiero. Qué paz. Así espero que sea así todos los días. Quizá Candy podría hacer un trabajo como el nuestro. Si todos los niños la adoran. ¿Qué quieres? ¿Ser enfermera? Sí, por eso que regresé. No, es un trabajo fácil. Lo sé, por eso necesito de sus consejos. Oh, el sol se refleja sobre la nieve. Eres un buen jefe. ¿De qué hablabas ayer con la señorita Pony? Ajá. ¿Acerca de qué haré cuando llegue la primavera? Puedes aprender ese trabajo en la escuela de Mary Jane. Candy, ¿estás segura de esto? Te haré una carta de recomendación para la directora. Allí podrás estudiar y trabajar al mismo tiempo para costearte los estudios. Mary Jane es mi mejor amiga de la infancia. ¡Qué gran ciudad! Aunque estoy solo a cuatro horas del carruaje del hogar de Pony. Quítese del camino. ¡Cuidado señora! ¿Qué descuido el de ese hombre? ¿Está bien señora? Ya había cruzado la calle. Por tu culpa he perdido mi tiempo. ¡Potorpe! Llegaré tarde a la clínica si no me apuro. Perdóneme, pero ¿dónde dice que se dirige? Al hospital San Josef. Caminaré con usted hasta allí. La escuela de Mary Jane está al lado del San Josef. Preocúpate de tus propios asuntos. Entonces no. Te quedes parada. Emprendamos el camino. ¡Ey! Qué vieja tan arrogante. No puedo molestarme con una viejita tan débil. ¿Por qué la dejaría a su familia salir tan sola? Hospital San Josef. La escuela y el hospital están en el mismo terreno. Seguiré mi camino entonces. Cuídese. Pensará que estoy enferma o algo. ¿Qué vieja tan extraña? Discúlpeme señorita, es que estoy buscando si me dan una oportunidad para trabajar aquí. Todos necesitamos una oportunidad en la vida. Al menos una. Venga por aquí. Esto es más bonito de lo que imaginaba. Entre. La misma. La misma. Es la misma vieja. Aquí debes dirigirte a mí como señora directora. ¿Qué es lo que me ha enviado Pony? La enfermera es un trabajo difícil de lo que te imaginas. Es más difícil de lo que te imaginas Torpe. Sí señora. Una joven frívula no podría ser nunca enfermera. Sí señora. Soy Flammy y le traigo el expediente del enfermo del cuarto especial. Entre. Disculpe. Que a tiempo es una estudiante nueva la señorita Candy Swett, Andry. Muéstrale la escuela. Sí. ¿Candy? Flammy. Es una estudiante modelo. Sigue su ejemplo. No vayas a ser terpen. Sí señora. Estoy asombrada. Ella siempre es de ese modo. Sí. Con un hombre tan bonito como Mary Jane. Parece que sería una mujer preciosa. Pero en cambio. Viene con la recomendación de mi maestra Pony. Ella es recordeta pero Mary Jane es delgada. Esta es nuestra clase. Aquí está el laboratorio y la biblioteca. Y esta es nuestra habitación. O bien tenemos la misma habitación. Esta es su mesa y esa es su cama. Su uniforme está en el armario a un lado del escritorio. Estudiará y trabajará en esta institución. Así que sea muy cuidadosa en cómo trata a los pacientes. Sí, esto... ¿Qué es lo que quieres? No, nada. No me molestes con cosas que no sean importantes. Yo detesto a la gente que habla mucho. Entonces me voy a clases. Qué estricta. Ella se ve muy fría pero... No parece ser una mala persona. Me pondré a trabajar. Los pacientes están paseando. La escuela de Mary Jane. Finalmente he iniciado mi propio camino. Vamos. ¡Ánimo! ¿Candy podría bajar la luz? Por favor, necesito dormir. Perdona. Queridos Archie, Steele, Annie y Patty. ¿Qué estarán haciendo? Solo escribir su nombre es besar en las lágrimas de los ojos. Descubre qué escribió en el... ¡Mensaje! ¿Qué escribió Candy en la carta? Tú eres muy curiosa y vas a escuchar en el siguiente episodio lo que escribió Candy para Steele y Archie. Archie, Steele, Annie y Patty. Los espero en la siguiente parte. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.